Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque en los ojos nos despiábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar al mundo entero Ayer tú me juraste que este amor será eterno Porque una vez equivocaste es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? Por destruirte con tu juicio a la esperanza Por empañarse con tu furia a mi mirada Borraste toda nuestra historia con mi rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Como permiso para si romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches aborraron sus palabras Que sin ilusiones se acabaron con sus patas Y en tu unido quiero el amor no hay que importaba Y con tus manos en un bar de nuestra casa Mañana que andesca un día nuevo en mi universo Mañana moveré tu nombre escrito entre mis versos Escucharé palabras de arrepentimiento Gloraré sin pena tu remordimiento Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte Yo borraré todos tus sueños de mis sueños Que al tiempo harás de para siempre tus recuerdos ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches aborraron sus palabras Que sin ilusiones se acabaron con sus patas Y en tu unido quiero el amor no hay que importaba Y en tus manos en un bar de nuestra casa Y con tu y ser tanto amor que te entregaba Como permiso para así romperme al alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches aborraron sus palabras Que sin ilusiones se acabaron con sus patas Y en tu unido quiero el amor no hay que importaba Y en tu unido quiero el amor no hay que importaba